Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el Futuro con Serpy y la Maus Y bueno chicos, hoy vamos a hacer una enorme cantidad de cosas Vamos a volar primero con la super armadura que nos permite volar Que antes no podíamos, nos permitió un tiempo No pudimos durante un breve periodo de tiempo Nos pusimos unas alas secundarias y vamos a poder Wow, ¿no? Vale, el tema Vamos a hacer varias cosas hoy Quiero hacer varios experimentos, crafteos que no tenía la intención de hacerlos hoy Vale, pero como quiero ir mod a mod Y ahora últimamente me he estado haciendo todo muy despelotado La cantidad de lingotes que hay ahí, man Como últimamente he estado haciendo todo muy despelotado Voy a aprovechar, voy a construir un poquitito Que tengo aquí unos bloques, los bloques que fui a buscar al Nether Ya los estuve poniendo un poco Pero voy a tener que hacer visitas al Nether fuera de cámaras Lo que no quería hacer, voy a terminar haciéndolo ¿Por qué? Porque es demasiado Lo que me falta de la serpiente Yo pensé que era menos Pero recuerden que esto también tiene que ir hacia abajo Así que imagínense El trabajo que va a conllevar a hacer esto Después de cuando termine la temporada Por cierto, el mapa Vale Eso me va a doler en el cocoro Cuando lo tengo que hacer Vale El tema Vamos poniendo estos bloques Quiero que vean un poquito de construcción Que ven que ahora la construcción Con este mod Es mucho más sencilla A priori, ¿vale? Este está como el ojete Ya lo sé, pero bueno Esto tendría que ser así No sé por qué empecé a hacer eso ahí abajo tan mal Pero bueno El tema, chicos Muchas gracias por el apoyo que estén dando a los videos Estoy grabando esto todavía sin subir al video anterior Así que no sé cuánto apoyo Pero espero que haya sido más o menos apoyado el video anterior Tuve algunos problemas para subirlo Sí, YouTube está andando mal Muy mal últimamente Y he escuchado quejas de todos los rincones De... De la plataforma, ¿vale? Así que... Yo también tengo mucho para quejarme Porque a mí me censuraron un video No me dejaron subir dos Y ya estoy hasta el cocoro, ¿saben? Cosas que vamos a hacer en este capítulo Tengo una máquina en el inventario Para hacer, ¿vale? Es una máquina simple Pero cuando nos metamos con el Galacticraft Que espero que sea pronto Porque no creo que los otros mods miran Hoy posiblemente terminemos todo lo que quiera hacer de... No, avancemos un montón con las nimideces Las cosas pequeñas que quiera hacer yo del Extra Utility Y nos sacaríamos un enorme peso Y habremos aprendido un montón de cosas juntos ¿Vale? Con ese gran avance Espero poder seguir con los otros mods Acabar con el Immersive Engineering Y cuando acabe con el Immersive Engineering Me meteré directamente con el Galacticraft En Galacticraft hay cosas obviamente Que en el mod son complicadas de hacer Pero nosotros a ver... Ya se terminó esto Al haber avanzado con mods de energía tanto Lo más seguro es que podemos hacerlo fácil Dicho esto Tengo... Esto parece una central de energía, ¿no? ¿Saben cuál es el problema de esta casa? Bueno, después se los cuento Porque eso viene a colación de otra cosa Necesito esto, esto, esto y esto ¿Vale? No, porque había un bloque abajo, ¿cierto? Voy a mostrarles la máquina Pistón, necesito tres de estas Vale Y vamos a buscar la tercera Aquí arriba es la zona Obviamente donde se obtiene energía También hay que Papelar todos estos cables Si hay unos sonidos aquí dentro Que voy a craftear algo el día de hoy Para evitar que todos esos sonidos molestos Sigan funcionando Porque... Madre mía Es meterse en una zona de la casa Y no poder hablar directamente No sé si se escuchará Si me meto En esa zona de la casa Lo que digo ¿Tenía dos de estos? Pues parece que sí Esto se hace con lingote Con este, ¿no? No ¿Esto con qué mierda? Vale, con acero negro Y el acero negro Lo necesito con el otro carbón Que del otro carbón... Bueno, carbón tengo una infinidad Así que el del carbón era este, ¿no? Tengo, tengo para hacer Así que agarro esto Voy a agarrar unos cuantos bloques de hierro Que por suerte tengo más hierro arriba Ah, por cierto Tiene inventario ¿Vale? Para que lo tengan un pelín en cuenta Así que estoy aquí hace un buen rato Preparando la casa Hace un montón de cosas ¿Vale? No lo voy a meter en el horno de coquet Lo voy a meter en el horno de arriba Me parece más eficiente Que sé yo No, el horno este El Improved Blast Furnace Que necesita este carbón Ya tenía bloques de hierro Parece ser Y esto se va a hacer, ¿vale? Pero va a tardar un ratito Creo Porque a mí no me aparecen Las animaciones de esta mundada ¿Vale? Este está de decoración Parece ser Esto aumenta la velocidad Del Del Improved Blast Furnace Vamos a dejar esto un ratito aquí Me supongo yo Y cuando volvamos Tendremos los bloques ¿Vale? Igual tenemos otras cosas que hacer Así que Es que Es que me da Pienso que me voy a ir Y lo va a tener hecho Y me da cosas ¿Sabes? O habrá otra cosa El Scrap lo saco, ¿no? Esto Sí Esta cosa Se llama Escoria Pero qué raro Vale No necesita energía por arriba Así que Esto tendrá partículas O sea Tengo en todas las Tengo puestas todas las partículas Bueno Vamos a esperar Vamos a ver si eso larga Lo que tiene que largar Muy lindo Súper útil Lo del combustible vegetal ¿Eh? Súper útil Vale Me da muchas ganas De ver si esto saca Lo que tiene que sacar Vale Nada Lo que voy a hacer ahora Es empezar a hacer estos crafteos Seguro no voy a necesitar hierro Así que voy para abajo Cuando vuelva Seguro voy a tener Dos o tres de esos sellos Y si no Esa máquina Para el episodio que viene La Conce Madre Sumare 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 Sí La cantidad de bichos Que hay arriba en la casa Ah por cierto He estado dando de comer Ahora les voy Les voy a ir a mostrar He estado dando de comer A los Pollos Pollos no hay muchos Estoy tratando de sacarlos De los huevos Porque saben que El tema de los pollos A mi Me toca una fibra muy pequeña En mi ser No es que sea un pollo Ni nada por estilo Pero Estoy buscando Porque habían Varias cosas Que quería hacer Primero los cofres Chiquititos Primero los cofres Chiquititos Que Voy a buscar Primero si tengo Algún cofre Así no desperdicio Madera Que parece que no Ese Eso de ahí También Me tengo que poner A ordenarlo urgentemente Porque Madre mía La cantidad de Porquería A secas Que tengo ahí Vale A secas Porquería Voy a llevarme Esto Esto está bien así Voy a poner madera Voy a craftear cofres Hay unos cofrecitos La verdad Muy bonitos Que son No sale Porque seguro Cambiaron los crafteos Me cacho en 10 Está Está el Colossal Chess Que se hace con palos Que después lo vamos a probar Slyhery ¿Vale? ¿Es el Extrutilitis esto? Sí Vale Vamos a probar ese Después Está la Trash Que también la tenemos que hacer El basurero Vale Hay cantidad de cosas Para hacer No No aparece El crafteo Del cofre Chiquito ¿Por qué? Porque es en la parte De arriba ¿Será? No Cofre normal Saca 9 Que raro Tal vez tenga que hacer El grande Para hacer el chiquito Primero Es lo más seguro Porque lo acabo de leer Pero A ver Díjenme Ponemos esto aquí Y el grande Es este Que me imagino Que será como Un cofre doble ¿No? Pero quiero ver Si haciendo esto Si salen los 9 chiquitos Vale O sea Que voy a hacerme Uno chiquito Y uno grande Para que vean Ustedes La diferencia Vamos Que no está De más decirlo Pero Va a haber una diferencia Bastante grande Voy a hacer palos Así 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 Y así Vale Tenemos el Super Big Chest Big Mamas Eso Eso me acuerdo De Garfield La La película de Garfield Vale Estos son los Mini Chests Que los voy a aprovechar Y los voy a poner En una zona Donde Sepa Que posiblemente Esta quede Una sola cosa Que van a ser Arriba En lo de los animales Después voy a poner Un Super Big Chest En En la parte De adentro De la casa Pero quiero que noten La diferencia Así que voy a poner Un Mini Chest Un Super Big Chest Y Un Chest Normal Cofres Para los que no entiendan Lo que estoy diciendo Vale Voy a poner Un cofrecito El tema es que Me pueden saltar Aquí Vale Este es el Cofre de uno Aquí vamos a poner Los huevos Vale Este es el cofre Un cofre de uno Aquí Y aquí vamos a poner La lana de las ovejas Que cada tanto Vendré a transcrierlas Aquí ya saben No quiero asustar A las vacas Pero ya saben Lo que voy a decir Me cacho en 10 Porque estos tipos Están un malfario Que te cagan Uno ya está mirando Mi cama Como diciendo Te voy a agarrar Vale Es que Vale Que leche Se está pasando Vale Super Big Chest Esta como saben Mi casa se ve al revés Y voy a poner Esto Aquí Vale Y este es el Super Big Large Chest Vale Que es Es el mismo tamaño Macho Ahí lo tienen Es el mismo tamaño Que un cofre normal A mi me han estafado Pero como me han estafado Vale Me piro Ahora Voy a fijarme Si ese horno Hizo lo que tenía que hacer Como me fijo Si el horno Hizo lo que tenía que hacer Por el centro Clic derecho En que Me da a mi Me da a mi Que lo voy a tener Que hacer abajo Vale Me da a mi Que lo voy a tener Que hacer abajo Esa máquina Tendría que funcionar Así ¿No? O sea Pim pa O por ahí Es para hacer El carbón Esa máquina No sé La verdad No sé Chicos Ahí Aquí tengo Una laguna mental Que flipas Tendría que buscarlo En la guía Pero bueno Voy a meter Entonces En este El ruido Bueno Si aquí tenía el metal Me cacho En 10 Vale Ponemos Más lingotes De carbón Ahí Y ahora Agarramos Estos Y Era una suerte De crafteo Medio raro Medio besado Medio Congratulation Vale Vale Por cierto Hoy van a tener Un día Capítulo uno Atrás del otro De esta serie Vale No me olvido De que tengo Que subir Skycent Esperen Big mama Por cierto Se pueden hacer Cosas Una armadura Con esto No crean Que lo he pasado Por alto Vale Con esto Si esto Se hacen Con palos Y los palos Me parece Que se hacían así En efecto Necesito Esto así Vaya No Me imagino Que serán Algo así Perfecto Aquí tengo Dos Necesito Tres Pues Así Así Y así Perfecto Que salen Cuatro Me va a sobrar Una Ponemos Esto así Y ponemos Esto Así Tal vez Al revés Perfecto Lo supuse Desde un principio Vale Y ahora Vamos a hacer La máquina Esta Esta máquina Es Una moldeadora Pero de este mod Que queda más bonita Vale Y creo que lo hace Más rápido Creo Necesito Una cinta Transportadora Como esta es una Máquina más chica La voy a poner Aquí Vale No pusimos Una vez Una máquina Aquí Porque era Demasiado Grande Vale Y había Una Que venía Desde allá Así que Lo tengo Que poner Aquí Vale Y la otra La tengo Que poner Así Y ahora Tengo que poner Un pistón Pero el pistón Tiene que estar Mirando Hacia abajo Por lo tanto Voy a poner Esto aquí Esto así Vale Perfecto Vamos a sacar Este de aquí En medio Vale Y nos vamos Uno hacia abajo Espero que no esté Rompiendo nada Aquí Vale Agarramos la madera Antes de que caiga Muy importante Ese paso Y aquí ponemos El pistón Perfecto Esto es lo que aparece En la imagen Es decir Aquí esto explota Cada cual Cada cual A su casa No pasó nada Pin 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 Esto es Uno De los simples Este es el complejo Vale Nada Era más fácil De lo que pensaba Polines Polines Vale Vamos para acá Mire Tengo un acceso rápido Por toda parte De la casa Mencé Hasta todos Los recondijos De esta pura mierda Digo Que Vale Por cierto Las partes de arriba De las tuberías Tengo pensadas Taparlas En un futuro Muy cercano Vale Necesito hacerme El simple De esto Que se hacía Que se hacía Yo no me acuerdo Con que Esto Dos pistones Un lingote De Electrum Electrum Y dos componentes Electrum Dos componentes Y Lingotes De acero Creo que eran Seis lingotes De acero O son Cuatro O son Seis De estos Esperen Porque Si son Seis Madre La cantidad De cosas Que hay aquí Vale Este No No Y el básico Juegame Con este Si Dos pistones Los pistones Que aquí hay uno Y aquí abajo Hay otros nueve Podría haber sacado de aquí Pero hay que empezar a acomodar Sepan entender ustedes Señores y señoras De mi corazón Feo como una viscacha Cabeza de lecho Son nariz de peca bacha Vale Ponemos esto aquí Y nos sale una mierda Muy bien ¿Por qué? ¿Es para qué? ¿Es para qué? Vale Salen dos de estos Porque es un Componente Componente Mecánico De acero Y este es Componente Mecánico De hierro Tócate los Tócate los Dos arandías ¿Vale? Vamos a ver Cómo se hace El componente Mecánico De acero Componente Mecánico De acero Se hace Con Un lingote De cobre Y lingotes De cobre Tengo aquí No Uno es el costado Aquí Copper Cobre Vale Cuatro ¿No? Vale Electrum Y cuatro de estos Creo que es Vale No Electrum No Es Supongo que esto Vale Uno Dos Tres Y cuatro Perfecto Con esto Tengo uno Chicos Voy a hacer Una pequeñísima Pausa Y ahora Vengo Un minuto Por favor Bueno Chicos Disculpen Que también Toque el micro Disculpen La demora Y tenemos Los componentes Metálicos De acero Ahora ponemos Esto por aquí Esto aquí Esto aquí Y los cuatro Lingotes De acero Los costados Y supuestamente Tendrían que salir Dos Bloques De máquina Pesadas Que parece Que eso es más avanzado De lo que hice yo Vale Ponele Vale Y ahora Venimos para acá Y ponemos entonces Este bloquecito Aquí arriba Y le damos Con esto Perfecto ¿Qué leches es esto? No tengo ni idea Vale No Si Esto es una máquina Que si tú le das Click derecho En algún lado Ah no Esto necesita Un molde Vale Supónganse Que nosotros Queremos hacer Una Gear O lo que sea Que vaya a encontrar En este momento Vale Que tenga una forma Definida Una forma Definida Por ejemplo Iron Plates Si nosotros Queremos hacer Plates A la Plates Le teníamos Que poner Creo que Hierro A los costados ¿Vale? Creo que era Hierro Ahora no estoy Muy seguro Pero juraría Que era hierro Vale Ponemos el hierro Aquí Y hacemos 1, 2, 3, 4 Le ponemos La plate En el medio No Porque creo Que eran Todo plates Esperen Para hacer Un molde Vale Eran Todas plates Y el material Del medio Cualquiera De estos Materiales ¿Vale? Entonces Vamos a buscar Más plates De cualquier Cosa Esta me vale Y Eh Puede hacerse Con un martillo Si Pero así Es más divertido Miren Aquí tenemos Shears Así que Nos sacamos Lo de las plates De encima Y sacamos Esto Y metemos Entonces Todo esto Esto Aquí Espero que Se puedan Cambiar El Me cacha Es que Tiene que ser Todo el mismo Material Oh wow Pues Super Vale Vamos a agarrar Un, dos, tres, cuatro De estos Y vamos a pasarla Por un martillo ¿Por qué no está saliendo? Tiene que ser Steel O riego Refinado Wow Al final Es más costoso Vale Vale Entonces Ponemos Un, dos, tres, cuatro Le metemos El martillo Vale Esto Aquí Y No quería gastar Ese martillo Pero bueno Ya tengo que abrir Otro cofre Más Y la verdad No quiero Ponemos esto Aquí Y ponemos esto Aquí Entonces esto Es así Por favor Que salga Iron Engranaje Gold Copper Tin Silver Lead Ferros Shiny Mana Electrum Me cago En la leche No hay piedra No sé que no se puede hacer esto de piedra Tiene que ser de un engranaje superior Creo que para hacer el engranaje de hierro Se necesitaba el de roca Y hierro A ver Espera Vamos que me estoy tirando una columpiada de tres pares de narices Porque hace tanto que no hago una hierra Vale Ponemos esto aquí Y esto lo ponemos aquí Perfecto Y tenemos el de hierro Y el de hierro lo ponemos en el medio Y como por acto de magia Espero que esto funcione Sacamos El Metal Prescute Share Que esto funcione Porque si no Vale No podíamos hacer engranajes De una forma rápida Hasta el día de hoy Vale Y gastando muchos materiales Pero sin embargo Ahora Metemos esto aquí Muy bien Y ahora hay que meter la energía Vale De la energía que estamos utilizando nosotros Con las masiquinas Del Immersive and Generic ¿Cómo es el engranaje de energía? Pues bueno Me encanta que hagan esa pregunta Así que no la han hecho nadie Pero me encanta que la hagan Vamos a sacar de aquí dentro Este no era el cofre El tercero Vale De aquí Es el tercero este Vale De aquí vamos a sacar Una bobina De cable de mediano voltaje Y un conector de mediano voltaje Vale Creo que con esto estaría todo Creo que con esto Y esto es para instalar a la máquina chica No me imagina que Es un principio Vale Y ahora ponemos esto Aquí arriba Y ahora Esto se puede conectar A una secuencia De cosas Vamos a meter esto Que es el conecto principal A viajado A esto Se conecto Perfecto Tenemos dos cables Al mismo lugar Y ahora esto Se está cargando Obviamente Y si nosotros Tiramos aquí arriba Material Como este Wow 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 No pasa nada Por ahí Por ahí fallé Cuando lo tenía Vale Houston Vale Esperen un minutito Que se me acaba Se me acaba de ocurrir Por qué puede llegar a ser Pero vamos Que no tengo ni idea Me parece que eso Si no le conectas De estas A los costados Pero No funciona Espero que sea eso Porque vamos Si no es eso O es con señal de resto O algo por el estilo No tengo ni idea Vamos Vamos Esto va aquí Esto va aquí Supongamos Vale Esto Esto Para acá Vale Esto Vale Esto no lo vieron Vale Siento que va a fallar Siento que va a fallar Vale Eh Eh ¿Por qué no? No Eh Vale A mi me tira Para el costado Quedo Quedo Wow, acabo de perder Ok, metal press is another method of shipping metal, it uses a high pressure piston to press a mold onto an ingot, forming into a plate, root, or other metal components. The structure is created as shown above or from the multi-block, kick the piston with an ingener shaman, power is input through the top, and items through the coveralls, obviously, in the direction of movement. The metal press requires a mold to be attached to the piston. Molds are crafted as shown above and can insert into the metal press, right click to multi-block units to mold in hand. Ok, let's see, I've noticed that I'm going to put it in hand. The machine has energy. I have the mold in my hand. I have the mold in my hand. A ver... Muchas otras cosas no me quedan, porque... se me ha quedado buggeado vale, no es tontería, se me ha quedado buggeado creo que se me buggeo, vale, ahí reviento el multibloque pongo esto, perdimos el bloque de hierro porque me suena que esto va a ser con una palanca multibloque perfecto la energía toda esa bien, no? osea, a tomar por seco vale vamos a hacerlo con acero, ok? porque la he hecho con acero, no se porque me suena pasa, baja no me tendréis que haber tirado una hierro, no el mismo lingote vale, pero el hierro se queda trabado lol vale, tengo que volver a sacar esto, volverlo a meter ok, no se pueden hacer shares de acero, si, de hierro si, de hierro son las hierro normales, no? vale vamos a probar si creo que tengo uno, creo que se porque es vale tampoco les hice de acero yo hice yo hice vale 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 bueno vale vale estoy más perdido que alemán en estados unidos ese está perdido perdido vale supongamos que esto solo se puede hacer es máquina equivocada oro pasa la cosa esa baja o lo ignora totalmente vale el acero pasa y con el acero la máquina le da todo lo mismo wow está un poquito bugueado me dicen bueno tenemos una máquina que pasa cosas no pasa nada un poquito no está bugueado o bugueado si alguno tiene alguna idea de lo que esté pasando yo el molde ese pelotudo animal tarado vale molde vale vamos a ver si ahora el oro me deja vale pasa el oro te estás ganando un enemigo poderoso máquina del ojete vale no pasa nada le están sacando le están sacando dientes a las agujas de estos hijos de sumadores vale vamos a probar con el que se pudo vale esto está bugueado mal vale baja el hierro baja le chupa tres carajos porque aquí no va a salir una gea ni en pedo pero vale vale vamos a probar con otro lingote vamos a probar con oro que yo sé que gearte oro hay vale así que va el oro el oro se queda trabado perfecto vamos a dejar eso así decoraciones es una hermosa decoración de una cosa que no sirve para absolutamente nada vale ah wow cuánto 36 minutos así que voy a encantar un pedazo de la armadura chicos y nos vemos en el siguiente capítulo video donde si haremos cosas del extractivitis vale wow osea wow sublime sublime sublimelo si alguno tiene idea si yo estoy haciendo mal el proceso y alguno lo sabe por favor déjenme en los comentarios que es lo que estoy haciendo mal porque vamos eso o tiene un bugueo enorme por cierto la pechera la terminé de encantar yo protección x bien no hay más para la pechera para los panties protección x eh celestial este me interesa y la irrompibilidad espina no vale y las botas las voy a encantar con protección x caída de pluma 10 celestial e irrompibilidad 2 no quedo pero tengo una armadura que en este momento me tiran con un moa y no me hacen nada así que nada chicos ah y por cierto los animalitos espero que les haya gustado mucho este episodio será así dejen un buen like y nos vemos en el siguiente para mucho más de en el futuro con serpi la mano un besos un saludo hasta la próxima chau chau